Publican nuevas fotos de J-Hope en el servicio militar entrenando a nuevos reclutas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Veamos. El extraordinario rapero, cantante, compositor y productor musical, coreógrafo, bailarín y modelo Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope, uno de los miembros de BTS, lleva varios meses cumpliendo con su servicio militar como soldado activo. ARMY está muy orgulloso de J-Hope por todos los logros que ha tenido en la milicia, pues no solo es líder de pelotón, sino también asistente de instructor en los centros de entrenamientos a los nuevos reclutas. Cabe mencionar que anteriormente el idol de K-pop fue nombrado guerrero de clase especial. J-Hope de BTS se enlistó en el ejército de la República de Corea del Sur para llevar a cabo los 18 meses de servicio militar que estipula la ley de este país en Asia. En abril del año pasado, el joven rapero ingresó a la 36ª División de Infantería de Wonju en la provincia de Gangwon, Corea del Sur, siendo el segundo integrante de Bakhtan Son Yeondang que se unió a la milicia. Actualmente, todos los miembros de la banda están cumpliendo con su deber. Jung Hoseok será dado de baja el próximo mes de octubre. Los últimos días recientes, The Camp, un sitio en internet del gobierno surcoreano en el que los reclutas y sus familiares pueden comunicarse para saber cómo se encuentran, se publicó una nueva fotografía de J-Hope de BTS en su papel de asistente de instructor y líder de pelotón, instruyendo a nuevos reclutas en el entrenamiento físico. Asimismo, en las redes sociales se compartieron los comentarios de algunos soldados contando sus experiencias con J-Hope en el servicio militar. Fui entrenado por el instructor Jung Hoseok y lo echo de menos, expresó uno de ellos. Literalmente le miraba la cara cada minuto, era súper amable, prestaba mucha atención a los aprendices y cuidaba bien de ellos cuando parecían agotados. Les daba mucha fuerza, es popular entre los aprendices, contó otro miembro del ejército. Un soldado más dijo que J-Hope de BTS explicaba a los nuevos reclutas las estrategias militares con mucha calma y en detalle. Muchas veces se acercaba a los alumnos de forma muy amistosa. Todo lo que hacía, lo hacía de la forma estándar perfecta e incluso desde el punto de vista de un hombre era muy cool. Por otra parte, con la llegada del año nuevo 2024, J-Hope, compositor de muchas canciones de BTS en Weverse, compartió una carta con sus millones de fans, destacando que el 2023 fue un año especial por el que está agradecido en muchos sentidos. J-Hope de BTS mencionó también que después de haber vivido una vida tan ocupada y fuerte, se unió al ejército. Como soldado, llevo nueve meses agitado. Lo único que puedo sentir es que quiero mostrarles una gran actuación lo antes posible. Les extraño mucho. Extraño a los miembros de Bachchan. Antes de acostarme, pienso mucho y tengo varios sueños. Cosas que eran tan naturales y triviales se volvieron ideales. Alivia la fatiga por un tiempo y te permiten respirar. Feliz año nuevo para ustedes, nuestro army real e ideal. Nuestros miembros no nos enfermemos y seamos felices. Te amo. Mencionó a CJ-Hope a través de Weverse en Año Nuevo. Es bueno que los integrantes se encuentren bien mientras realizan su servicio militar. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Cualquier información nueva te la estaremos dando a conocer. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.